Bienvenidos a Cenominium, estoy aquí con Javi Davidsell y yo, Bowser. En el capítulo anterior de Super Mario Sunshine, David se enfrentó a uno de los peores momentos del juego y tuvo un momento de crisis nerviosa, donde casi avienta el juego por la ventana. Me reí mucho y me la pasé genial, Jay. ¿Qué locuras pasarán el día de hoy? ¿Quién sabe, amigos? Yo no veo estos videos. ¡Empecemos! ¡Gracias! 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 Bienvenidos, amigos. Con ustedes, Shizaki Shaias. ¡Ay, Shaias! ¿Dónde estás, Shizaias? Bienvenidos a Cenominium y de nosotros somos Javi y Davidsell y yo, Mario. Yo no soy Javi, no soy Seal, no soy Mario, soy David. Y sí, Ali. ¿A dónde rayos voy? Vamos aquí vamos a la cárcel de manera voluntaria y conseguimos una monedita azul gratis. Uno, dos, tres. Subimos a esta parte y vamos a... vamos a bañar... vamos a bañar... vamos a bañar... ¡Ah! Mario. Vamos a bañar la campana, Brudy. ¡Ahí está, ahí está. Y listo, amigos. Acabamos de limpiar la campanita del amor que se nos cerró. ¿Y en dónde nos va a poner la estrella? ¿La estrella Sol? Ahí abajo, perfecto. Vamos por ella y llevarnos el Sol Secreto. Siempre y cuando sea para conseguir otro Sol Secreto. ¡Bum! ¡37! A ver, esa caja no se rompe. ¡Ajajá! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Bum! ¡Ay, no! ¡Ah, ya, ya, ya! Ya me acordé qué hay que hacer aquí. Primero hay que hablar con este carnal. ¡Ay, perdón, carnal! ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata? ¡Oh, fuck! ¡Gusano! ¡Mata! ¡Ah! ¡Mama! ¡No! ¡Oh! ¡Mama! ¡Mama! Ahí está, ahí está, ahí está. Los Soles. ¡Oh, Soles mío! Dice, The Yoshi's Go Around Secret. Ya me acordé de esto. Vamos a buscar el huevo, el huevo de Yoshi. Vamos a sacar, a buscar el testiculín de Yoshi. Su pelotilla. Seguimos nadando, seguimos nadando. ¡Cámara Mario! ¡Cámara Mario! Me medita. Ahí está. ¡Hum! ¡Hum! ¿No? Ahí está, ¿ya vieron? Moneda Azul por Mariposa Azul. De esas cosas que dices, ¿y cómo me iba a enterar yo? No, no, no te ibas a enterar, este era un secreto, a voces. Solo el Yoshi's Go Around Secret. Y ahí está, ¿y cómo me va a enterar yo? No, 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 no. Seguimos nadando. Y al terminar las aventuras de Yoshi's Go Around Secret. Y aquí viene el dolor. Te veo venir, Soledad. Ok, ok, ahí vamos. Lo que vaya a tronar, que truene. ¡Mario! ¡Mama! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Uah! ¡Fum! ¡Fum! ¿Vamos por esa otra vida? ¿Se puede? Sí, se puede. Me voy a esperar. ¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios! ¡Odioso! 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 ¡Ay, aquí debería de haber un chequeo! ¡Ah, se mueve! ¡Se mueve! ¡Guau! ¡Oye, guau! ¡Guau! El instrumento musical. A lo mejor es porque es una voz muy musical. ¡Avanzando, avanzando, avanzando, ando. Y boom, otra vez. Y fracasando como siempre. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita la anécdota de echarlo todo a perder! ¡Perfecto! ¡Nos encanta! Y bien les dije, vamos empezando este stream y nos toca un solecito para llorar. Y vamos aquí con los saltos satánicos. ¡Pum! 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 All the things she said, all the things she said, rare tu majé, rare tu majé, all the things she said, dis, is, na, e, na, chu, ma, ma, is, is, na, ten, na. Aquí nos vamos a aventar unos saltos locos para que le patine el coco. Salta alocado por todo el tejado. Ya no estamos tan lejos, eh, amigos. Yo creo que sí llegamos. ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Mario! ¡Mama! ¡Oh! 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 ¡Eso! ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, te voy, San Pedro! ¡Ay, te voy, San Pedro! Y hemos llegado al sol número 39. No sé qué hacer aquí. No debí haberme metido sin estar seguro de qué tenía que hacer. A ver, vamos a meternos en esta puerta que... ¡Eeeeh! Mira, ahí está David Iseal. Ahora subimos. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Espera! ¡Mario! ¡Mario! Mario! ¡Mario Kandawi! ¡Mario! ¡Mario! ¡Kini! ¡Dow! ¡Horín! ¡Mai! 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 Según yo sí tenía que haber Algo aquí Eso, eso, eso Eso Para que se convierta en un bug ¿Cómo íbamos a saber eso? No podíamos saberlo, pero Este juego así es de troll ¡Ay, no! ¡Una pecera! ¡Órale! ¿Eres David? ¡Cállese! ¡Viejo wango! ¡Se puede romper! Es que toda esta A mí me gusta mucho sacar este sol Porque te paseas por todo el hotel Pero lo que no me gusta es de que Si no sabes qué hacer Este sol es imposible Creo que la cajeteamos ¡Aquí está la piña! Acá hay otra piña El almacén de piña ¡Vámonos! ¡Vamos por Yoshon! ¡Vamos por Yoshon! ¡Vamos por Yoshon! ¡Y a jalarle su calzón! ¡A jalarle su calzón! ¡Al Yoshon! ¡Al Yoshon! ¡Al Yoshon! ¡Al Yoshon! ¡Al Yoshon! ¡Al Yoshon! ¡Las aventuras locas de Yoshon! ¡Y su calzón! ¡A ver! ¡Vamos a comer fantasmín! ¡Fantasmón! ¡Yami! ¡Vay fantasmas! ¡Vay fantasmas! A ver aquí dice que podemos romper esto ¡Ya llegamos! ¡Vieja ya llegué! ¡A ver aquí qué hay que hacer! ¡Aquí qué hay que hacer! ¡Eso! ¡Pum! ¡A ver! ¡Eso! A ver vamos a limpiar la estrella sagrada que Dios nos dio ¡Venga venga! ¡A limpiarla el sol maestro! ¡Venga! ¡Garet! ¡Y así el sol! ¡Llega a la plaza del pino! ¡Ok ok! ¡Ah miren ahí hay otra monedita azul! ¡No se me va a olvidar! ¡No se me va a olvidar! ¡Ok ok! ¡Vamos a estar ahí! ¡Pum! 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 ¡Pianta Village! ¡Lleva al Chain Chomp de regreso a su madriguera! ¡Lleva al Chain Chomp de regreso a su madriguera! ¡Lleva al Chain Chomp de regreso a su madriguera! ¡Pum! 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 Es como estar en la plaza de toros, ¿eh? Oye, se pone bien perro ¡Gosh! Ahí está Al agua pato ¿Y se disuelve o se queda ahí? Sí, se queda ahí Ese coro ¿Cómo dice Abitoki? Esa canción, ahí hay algo, ¿eh? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! No es cierto, era broma, era broma, era broma, era broma ¡Eso! ¿Cuántos son? ¡Ay no! ¡Mama no! ¡Yo la quiero, yo la quiero! Llegamos, 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 llegamos ¡Eso! ¡Eso Ramoni Boney! ¡Hagamos el baile del sol! Ahora, como pueden ver, estoy usando mercancía oficial de fenomenoide Próximamente disponible en la tienda en línea Y vamos a la carrera ¡A la cima de la palmera kikirisquiaga! ¡Yeah! Ahí vamos, ahí vamos Ok, ok Uno, dos, tres ¡Mama! ¡Bum! Y ya nos va a ganar, ya nos va a ganar Es que agarramos un pésimo camino ¡Maldito! Doctor Doctor de doctor Doctor is your friend Your friend is a doctor Y ahí viene, Piantísimo, Piantísimo Me quiere ganar Ah, está corriendo muy rápido Pero yo Soy mejor Gracias, gracias ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Prietísimo! Este fue nuestro capítulo Prieto en aprieto Primero vamos a ir por la moneda azul Que está acá arriba Y vamos por la El Solesish El Solesish El Solesish El Solesish ¡Eso! Entabilis De Goopy Inferno Goopy Inferno Goopy Inferno Goopy Inferno ¡Uf! Azul Oye, están regalando mucha moneda azul Ok, ok ¿Te gustaría jugarlo? Está bien padre Ahí no Ahí no Eso Ahí es donde me confundo De botones ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mama! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Me subí! Ah, miren, miren, miren Ya me salvé Entre que ya me salvé Y no Porque ahora como 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 Vale madre Ay, ay, ay Qué divertido este solecito, eh Qué divertido Sí, 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 claro No, no, fail, fail Y mega fail Me cagan esos aires El peor enemigo que se lo pudo haber ocurrido a Nintendo Para este juego Mamá, 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 mamá Qué está pasando Miren, ahí está el fedelobo Ahí está el fedelobo, vean Cómo estás pinche mono Hola, vengan a ver mi canal Mamá, vamos a ver si aquí es Es aquí, es aquí Mamá, sí Cámara Mario Y se traba ahí Qué pegó con este güey Y vengo ya de Messi otra vez a donde morí hace rato Ok, ok, ok Ok, hay esperanza Aquí huele a esperanza La esperanza de México Uf, sí Esperanza No 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 Ay, aquí voy a morir otra vez por alguna estupidez Eso 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 ¡Bum! El helicópteríñe Y hemos recuperado Nuestro flop Eso Moneda azul gratis Ya quiero acabar esta estrella Sol Porque me está estresando mucho Que en cualquier momento puedo morir Y creo Y siento que ya llegué demasiado lejos Como para fracasar Es que no sé No sé por dónde No sé por dónde Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí voy papi Bañamos a este carnal Hablamos con él Y nos va a decir Oye amigo Soy el jefote Y Te rifaste ¡Guau! ¡Oh! ¡Cuarenta y cinco soles de poder! ¡De poder titánico! ¡Guau! Pero qué locura de soles Una vez más me quemé la colita Pero fue toda una aventura Ya estamos tan cerca del final Que puedo olerlo Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoi De donde tal vez Y solo tal vez Podamos tener un capítulo sin dolor ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No!